la capacidad hospitalaria en la región. Bien, y este reporte terminó con el Ministro de Salud, Enrique París, refiriéndose a la funa que sufrió en su domicilio cuando un grupo de ciclistas que pasó por el frente del Departamento del Ministro de Salud, gritándole distintas consignas, digamos, ofensivas hacia el Ministro y lo que ha sido su gestión. De hecho, hay algunas personas que dejaron rayados en la vereda frente al edificio donde vive el Ministro de Salud. ¿Cuál fue la respuesta del Secretario de Estado? La revisamos a continuación. Como dice usted, rayaron con insultos, enano no sé cuánto, ministro C, terminado con O, renuncia, CTM. Yo encuentro que es el colmo. Y es el colmo porque esto, desgraciadamente, da una visión de una parte muy, muy pequeña de la población que actúa igual que los nazis cuando hicieron la famosa noche de los cuchillos largos, que actúan igual que esa turba.